Muchas gracias por estar aquí, por acudir a cubrir este acto del Connecting Europe Express en el año europeo del ferrocarril. Es un buen día para nosotros estar hoy aquí en Medina, es un día de fiestas, un día de fiestas también, y es una buena ocasión para reivindicar el papel del ferrocarril en nuestra economía. Yo creo que una de las cosas que tenemos que insistir desde esta comunidad, desde esta comunidad a la que yo tengo que hacer de portavoz de su gobierno, es aprovechar un día como este para reivindicar algo que es esencial para nosotros, que es la importancia de los servicios ferroviarios en esta comunidad y naturalmente la importancia del corredor atlántico. No podríamos salir hoy de aquí sin mencionar la preocupación por el diferente trato que se está prestando a uno de los dos corredores europeos que pasan por nuestro país. No se trata, las cifras hablan por sí solas, las inversiones hablan por sí solas, y yo como portavoz de la Junta de Castilla y León, pues tengo la obligación de en un día como hoy, en un acto como este, reivindicar la necesidad de apostar por el desarrollo del corredor atlántico. Es esencial para nuestra industria, es esencial para Medina del Campo, es decir, que es esencial también para el desarrollo de ese plan territorial de fomento que puedo anunciarles hoy, que estará finalizado este mes de septiembre, porque tenemos que apostar por la reindustrialización de Medina del Campo, pero para dar salida a nuestras mercancías, para dar salida a nuestra economía, para esta comunidad es esencial que el gobierno apueste por ese corredor, por lo menos con la misma intensidad que apuesta por aquel corredor que transita por el Mediterráneo, y no quiero hacer una interpretación política hoy aquí, entre otras cosas porque a Emilio le tengo mucho cariño y se va a llevar lo que no le corresponde, pero es una realidad a la que tenemos que hablar. También tengo que decirles que hoy aquí acabamos de enviar dos cartas, una a la ministra de fomento y otra a la secretaria de Estado, para reivindicar que se repongan los 100 servicios perdidos en esta comunidad después de la pandemia. Ferrocarril es esencial en la lucha contra la despoblación. Si queremos de verdad dirigirnos a la España vaciada, tenemos que dirigirnos con hechos. Y los hechos son, tenemos que recuperar nuestra conectividad previa a la pandemia. Tenemos que ser capaces de aprovechar también lo ocurrido en la pandemia para poder fijar población en nuestra comunidad. Pero para fijar población tenemos que tener buenas conexiones para aquellos que viven o trabajan en Madrid, viven o trabajan fuera de nuestras comunidades. Y eso yo creo que es un asunto esencial que se debe de reivindicar también en un día como hoy. Por otra parte, también es un día para celebrar nuestro futuro como ciudadanos de Europa, nuestro futuro como ciudadanos de una Europa que apuesta por lo verde, esa es la apuesta por el ferrocarril, que apuesta por la ciudadanía europea, y es un buen día para recibir ese tren que va a recorrer toda Europa, ese territorio que nos hace a todos iguales, ese territorio que defiende los derechos humanos y que hace que se protejan nuestros derechos como ciudadanos. Esto es un poco lo que quería decir hoy a este respecto de este acto. Quiero agradecer al alcalde, a su delegado, a la plataforma, su presencia hoy aquí y reivindicar, como no puede ser de otra manera, que la España vaciada, como dice el clásico, obras son amores y no buenas razones, y obras presupuestadas y ejecutadas. Nada más, muchas gracias. Si tiene alguna cuestión, estoy a su disposición. Bueno, buenos días a todos y todas, señor vicepresidente, señor alcalde. Evidentemente hoy es un día importante y el hecho de que estemos aquí representantes de distintas administraciones y algo muy importante también de otras organizaciones, bien sea la plataforma o cualquier tipo de asociación que pudiera estar hoy aquí, pues creo que resalta la importancia del acto, un acto simbólico que es recibir la llegada de un tren que en el año europeo del tren supone esa forma de visibilizar un proyecto, una iniciativa de la Unión Europea que, asumido por el gobierno de España, y asumido por las comunidades autónomas también, de reivindicar el tren como una forma de comunicación sostenible, una forma de comunicación segura, una forma de comunicación innovadora, por la que el gobierno de España está apostando como uno de los ejes fundamentales de su plan de movilidad. En estos momentos el gobierno de España está trabajando en los dos ejes ferroviarios, en el Mediterráneo y el Atlántico, y evidentemente le agradezco al vicepresidente que en su intervención haya procurado que no me pudiera yo sentir violento, pero evidentemente no me voy a sentir violento por las reivindicaciones que él, como vicepresidente de la Junta de Castilla y León, haga el gobierno, porque yo tengo claro que mi función como representante del gobierno de España en Castilla y León, en Valladolid en concreto, tiene dos orientaciones. Una, lógicamente, transmitir la política que está haciendo el gobierno y defender la política que el gobierno de España está realizando en nuestra comunidad autónoma y en nuestra provincia, pero otra también muy importante, y que la he hecho desde el primer momento que tomé posesión, es transmitir al gobierno de España las inquietudes, las preocupaciones que tiene la gente de Castilla y León, que tiene la gente de Valladolid, con respecto a cualquier proyecto en los que esté trabajando el gobierno. Y evidentemente, como castellano leonés, como vallisoletano, me preocupa también que no se dé el suficiente impulso al corredor que nos afecta a nosotros, entendiendo que puede haber otras prioridades y que el corredor mediterráneo puede estar más avanzado, pero por supuesto, querido vicepresidente, que lo haré, que le transmitiré en el ministerio, al gobierno de España, la preocupación que hay aquí, y pediré, como no puede ser de otra forma, que se dé también más impulso a este corredor, porque todos somos conscientes de que el corredor atlántico es importantísimo para nuestra comunidad y para nuestra provincia. Por tanto, yo creo que hoy es un buen momento para que se dé publicidad a esta apuesta que estamos haciendo por este sistema de comunicación que se ha demostrado, como decía antes, que es más seguro, que es más sostenible desde un punto de vista del medio ambiente y que realmente puede ser más rentable y puede beneficiar a todos los ciudadanos y a todas las empresas de nuestra comunidad autónoma y de nuestra provincia. Y bueno, ya que estamos en Medina del Campo, yo me alegro y haré todo lo que esté en mis manos para que se potencie un núcleo ferroviario tan importante como ha sido siempre y como creo que debe seguir, como es el de Medina del Campo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, muchas gracias por asistir a este encuentro, a esta convocatoria. Querido vicepresidente de la Junta, querido Paco, bienvenido a Medina del Campo, querido subdelegado del Gobierno, querido Emilio, juegas en casa, hoy también sabes que esta es la tuya, igual que la de la Junta de Castilla y León. Queridos compañeros de distintas organizaciones, como es la plataforma del Corredor Atlántico de Medina del Campo, hoy es un día importante para Medina, llevamos mucho tiempo luchando por esa defensa del Corredor Atlántico, de que Medina del Campo siga manteniendo la importancia en cuanto al ferrocarril se refiere, que cobró a partir de 1860, que había un acontecimiento histórico, fue ese primer viaje. Hace exactamente 161 años se inauguraba esta estación y de ahí erradicaba una época gloriosa para Medina del Campo. Ahora mismo llevamos muchos meses luchando para que vuelva esa fortaleza a través del propio ferrocarril. Aquí hemos hablado, ha hablado el vicepresidente de la Junta de Despoblación, un tema que nos preocupa a todos. Ha hablado también de otro tema muy importante, que es la reindustrialización. En esos temas, desde el Ayuntamiento de Medina del Campo, de manera conjunta con la Junta de Castilla y León y también con el Ministerio se está trabajando en distintos ámbitos. Ha podido dar ya la noticia de que a finales de septiembre podrá estar terminado ese plan de reindustrialización. Y aquí hoy, como alcalde, lo único que puedo hacer es seguir pidiendo apoyo y seguir pidiendo que se apueste por Medina del Campo como ese nudo, ese enlace de comunicaciones. En Castilla y León es apuesta por el corredor atlántico, lo decía el vicepresidente anteriormente, muy importante, es fundamental para Castilla y León y la manera más lógica es que Medina del Campo se encuentre en mitad de ese nudo. No seré yo aquí el que pida más a la Junta o el que pida más al Ministerio. Ha llegado la hora no solamente de intervenir, sino de actuar. Ha llegado la hora de que Medina del Campo sea el núcleo, sea el nudo de esas mercancías y de ese modo ya no tendremos que decir a la gente dónde tiene o dónde no tiene que vivir, sino que la gente podrá encontrar en Medina del Campo un lugar agradable, un lugar sobre todo próspero y rico, donde haya empresas, donde se genere empleo y sobre todo donde las mercancías puedan llegar desde Europa y salir desde aquí y así hacer un gran favor a Castilla y León. Por lo tanto, como alcalde, yo creo que junto al apoyo de toda la corporación, seguimos solicitando ese apoyo y ya no en forma de intervenciones ante los medios, sino en forma de hechos. Yo estoy seguro de que llegará a buen puerto y a una buena estación, nunca mejor dicho, y de ese modo contarán con todos los apoyos del Ayuntamiento de Medina del Campo. Muchísimas gracias, Vicepresidente. Muchísimas gracias a todas las organizaciones. Muchísimas gracias, Subdelegado, por encontrar hoy aquí el mejor lugar para realizar este encuentro y esperemos que al año que viene, no solamente estemos mucho mejor de la pandemia, sino que este proyecto, esta cuestión tan importante para Medina y para Castilla y León, esté mucho más avanzada y podamos encontrar nuevas cosas ya hechas. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si alguno tiene alguna pregunta para... Sí, sí, sí. Sí. También comunicaba la Asociación de Obstelería de Mayoros, que también tal recurso a CSJ de Castilla y León, para intentar ocupar esa prórroga de medidas, que se ha comenzado en el 7 de agosto. No tengo nada que decir. Ya saben ustedes que nosotros somos muy respetuosos con la justicia. Todo el mundo que ve perjudicados sus derechos tiene legítimo derecho a acudir a la justicia y nosotros esperamos con tranquilidad. No es la primera vez, ya nos pasó el año pasado. Fue el propio alcalde el que solicitó medidas cautelarísimas. No entendemos un poco el momento, ¿no? Porque, es decir, esta prórroga ya está votada, llevamos un mes con estas medidas, ¿no? Y parece, es decir, que una asociación en concreto, en un periodo de fiestas en concreto, que afecta a esa asociación, presente este recurso en este momento, para nosotros es poco comprensible. Pero, insisto, en su derecho están. Nosotros lo que hacemos es mantener unas medidas de restricción mínimas, un periodo con incidencia todavía muy alta, con una ocupación todavía alta de nuestras unidades de cuidados intensivos y que esperamos relajar en el momento que, epidemiológicamente, sanitariamente, sea más favorable. En este momento pensamos que no sería una buena idea. Desde el punto de vista epidemiológico, por las circunstancias, hemos vivido rebrotes después de periodos festivos a lo largo de todo el verano y creemos que esto no sería una buena idea desde el punto de vista epidemiológico. Pero quien dice cuáles son los derechos de los ciudadanos en un país libre es la justicia. Y nosotros somos muy respetuosos con los jueces, que son esos señores que han estudiado derecho para interpretar las normas. No esos señores que, según algunos, tienen que ser elegidos por los ciudadanos. Siento, Emilio. Sí, sí, eso ya lo comentamos ayer en la rueda de prensa. Aquellos que hayan pasado la enfermedad y ya han pasado más de cuatro semanas tienen a su disposición la autocita para ponerse esa dosis que ponemos a aquellos que han pasado la enfermedad. Eso ya lo comentamos en la rueda de prensa de gobiernos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias a todos. Ahora vamos a proceder un poco a la crisis institucional. De forma ciudadana del Corredor Atlántico quiero dar en primer lugar las gracias y agradecer a Víctor, a María José y a Loreto la oportunidad que nos dan de intervenir en este acto y sobre todo por las personalidades que hoy nos acompañan. El subdelegado, el vicepresidente, el alcalde es nuestro representante. Pocas veces los ciudadanos y ciudadanas tenemos la oportunidad de dirigirnos a nuestros mayores, a las instituciones. Y la voz mía no es solo la de la plataforma, sino la de todos los ciudadanos y ciudadanas de Medina y de la comarca. El ferrocarril ha sido esencial en la organización del territorio y en la reestructuración de las redes de ciudades, dando protagonismo a las que se convirtieron en nodos del sistema ferroviario. Como han dicho tanto el vicepresidente como el subdelegado o el alcalde, Medina del Campo es conocida por el nodo ferroviario. La ubicación de nuestra villa nos hace tener una comunicación muy importante con Portugal, con Europa a través de Irún, con el noroeste de España, con el sur y con el centro que nos une el corredor atlántico y el corredor mediterráneo. Desde nuestra plataforma ciudadana, que representa a más de 150 entidades y empresas y cientos de vecinos y vecinas de Medina y de la comarca, y con el apoyo del ayuntamiento, se está trabajando para que Medina del Campo sea un punto importante en el transporte ferroviario y del mercancía a través del corredor atlántico, con la puesta en marcha de una terminal logística. Y quiero dar las gracias públicamente a los que nos están apoyando y los que nos están ayudando de una forma u de otra a conseguir ese logro. Y quiero pedir hoy aquí públicamente a las instituciones que representa tanto la Junta como el Gobierno Central que apuesten por el desarrollo de este tipo de infraestructura. No queremos aeropuertos sin aviones, pero sí queremos plataformas logísticas que sirvan para el desarrollo de zonas consideradas deprimidas como es el sur de la provincia de Valladolid y que la propia Junta considera Medina y del Campo la zona como una zona deprimida. Desde hace años venimos reivindicando desde Medina y del Campo y la comarca que las comunicaciones ferroviarias se potencien. Desde luego, escuchando al vicepresidente y al subdelegado del Gobierno, me ha suscitado mucha alegría oyendo sus palabras. Pero se han suprimido muchos trenes que perjudican gravemente a los ciudadanos de toda la comarca y de Medina. Sirva un ejemplo. Permitidme que me dirija al vicepresidente y al subdelegado. Si ellos desde Valladolid hubieran querido venir a Medina a este acto no hubieran podido. O hubieran venido a las nueve y media de la mañana para un acto que ha empezado a las doce y diez o no hubieran podido venir. Y la vuelta la tienen que hacer a las tres de la tarde porque no hay trenes. En esa franja horaria no hay trenes. Los dos han dicho que se van a potenciar y se van a poner en marcha. Y la Junta pide al Ministerio, igual que lo hemos hecho nosotros, y lo ha hecho el Ayuntamiento a través de una moción aprobada por todos los grupos, que se potencien esas comunicaciones. Yo me alegro. La pandemia se ha utilizado para suprimir trenes que son importantes para el desplazamiento diario a sus quehaceres de todos los ciudadanos de la comarca. El viaje en ferrocarril es para muchos una forma de desplazamiento diaria desde sus hogares hacia los lugares de trabajo, de estudios, de centros sanitarios. Para otros es el uso del medio de transporte que enmarca la práctica del ocio o del turismo. Las ciudades que quedaron al margen del trazado de la red tuvieron dificultades para competir con otras en el desarrollo económico. Y eso es lo que nos está pasando a la zona de Medina. Nos estamos quedando sin nada. La puesta en marcha de las líneas de alta velocidad está en decremento de las convencionales. Desde luego, creemos que la media distancia, que es la que utilizan los ciudadanos para ir de un lugar a otro, hay que potenciarla. Potenciar el transporte ferroviario es potenciar un servicio público. Es potenciar a nuestros pueblos, facilitando que esos ciudadanos y ciudadanas tengan el tránsito entre las ciudades. Quiero dirigirme una vez más, porque así me lo han pedido los compañeros de la plataforma, al vicepresidente y al subdelegado, que mucho se está hablando de la despoblación. Aquí hoy se ha hablado también. Y muchos debates hay sobre él. Si quieren de verdad que las zonas deprimidas, como la zona de Comarca de Medina y otras muchas de nuestra comunidad, se frene ese abandono de los pueblos, hagan que el transporte, en este caso ferroviario, conecte y se potencie entre nuestras ciudades. El AVE, desde luego, no vive solo de ello. Nosotros queremos el tren de cercanía. El ferrocarril ha sido y tiene que volver a ser el medio más utilizado por nuestros paisanos para su transporte, para el desarrollo. Agradecemos, desde luego, la posibilidad que nos dais hoy con vuestra visita para poner voz a los ciudadanos y queremos que el ferrocarril y apostar por el tren. Quedan muy poquitos días para que se inicie el curso escolar. No podemos pasar, mi depresidente, su delegado, más tiempo para que los trenes que conectan Salamanca, Valencia, Valladolid, Ávila, no se hayan puesto en marcha. Se tienen que poner ya. Y pedimos ese esfuerzo para que las instituciones, porque el ayuntamiento lo ha pedido ya, se pongan en marcha. Los estudiantes no tienen trenes para ir a Salamanca a estudiar. Y desde Medina y de los pueblos, alrededor, van muchos a Salamanca, a Valencia, a Valladolid. Por eso, como se empieza a vivir una cierta normalidad, y desde nuestros pueblos necesitamos desplazarnos a los centros sanitarios, a las universidades, a los centros de enseñanza, a los centros de trabajo, queremos pedir el apoyo y que se trabaje para potenciar las líneas convencionales de nuestra comunidad y, en concreto, la puesta en marcha de todos los trenes de media distancia regionales que había antes de la pandemia. Trabajar para que los horarios se correspondan con la necesidad de los usuarios. No podemos seguir sin esas conexiones que he dicho antes, Salamanca, Valladolid, Valencia. No queremos más trenes. Queremos que los horarios sean los que realmente los ciudadanos necesitan. Y, por supuesto, el apoyo de todas nuestras instituciones para la puesta en marcha de la terminal logística. Es fundamental, no solo para Medina, sino para todo el contorno. La comarca, pueblos de Ávila, de Salamanca, de Segovia, nos están apoyando. Y, por último, una recomendación a todos. Viajen más el tren, que es sano. Y decía el poeta que encima es romántico. Bien, pues después de lo que comentaba el portavoz de la plataforma, poco más que decir, pero sí que hablábamos antes de 1860, en el año en que Medina del Campo vivía un acontecimiento histórico para todos los medinenses que marcaría, además, el devenir de la época contemporánea de nuestra villa. En esta fecha tan señalada, exactamente hace 161 años, como decía anteriormente también, se inauguraba esta estación en la que hoy nos encontramos con la llegada del primer convoy procedente de Valladolid. Hoy el ferrocarril sigue denostando una importancia, no solo en Medina del Campo, sino en toda Europa. Y poco se ha hablado hoy aquí de esto, pero precisamente hoy es cuando en Medina del Campo recibimos y para uno de esos trenes transeuropeos. Por lo tanto, hoy es un día importante, gracias al proyecto Connecting Europe Express, y realizará paradas en Medina del Campo, Villalba y Madrid, Príncipe Pío de nuestro país. Con la llegada del ferrocarril, a Medina comenzó su andadura con el edificio de viajeros, los dos muelles de mercancías y una cochera para las locomotoras, y ahí comenzó a forjarse ese ADN que ha vinculado a Medina del Campo con el tren. También tenemos que recordar que en 1877, el rey Alfonso XII respaldó ese primer tren entre Medina del Campo y Salamanca, de los cuales Alfredo también nos hablaba. Y como todos ustedes conocen, desde febrero del 2016, también en nuestra localidad presta servicio esa estación de AVE, de la que también aquí se ha hablado y que habilita muchísimas posibilidades para los vecinos, no solamente de Medina del Campo, sino también de la comarca, y por qué no decirlo, también vecinos de la Comunidad de Madrid que puedan trasladarse a sus zonas de residencia o a sus cenas de nacimiento cuando lo deseen en muy poco tiempo. Y todo esto no es casual, Medina del Campo ha sido siempre ese cruce de caminos del que tanto hablábamos, ese núcleo y ese nexo con Europa, y es por ello, por esa importancia por la que hoy recibimos a este tren, lo cual nos orgullece a todos nosotros. Desde el Ayuntamiento, como bien ha dicho Alfredo, ya se han solicitado esas reivindicaciones, y con estos antecedentes recibimos al tren del que hablábamos en el marco del Año Europeo, del ferrocarril, a iniciativa de la Unión Europea y de la mano también de Europe Direct Castilla y León Rural. Y queridos amigos de Europe Direct Castilla y León Rural, tenéis todo el agradecimiento y todo el apoyo desde el Ayuntamiento, que me honro en presidir por vuestra labor de difusión de los beneficios que para las personas, la economía, el clima, tiene un medio de transporte sostenible, inteligente y seguro, como es el ferrocarril. Y poco más que añadir, ¿no? Terminar con unas palabras, no nos olvidemos, que el tren también es sueños, vidas paralelas y espectáculo hermoso. Ya no nos oprimirá el olor a carbonilla, ni se nos morirán las espaldas después de seis horas de viaje, como dejó escrito en sus inmortales novelas el insigne nieto de un ferroviario de ferrocarriles españoles, pero siempre será gozoso ver surgir las locomotoras de las bocas de los túneles. A todos les suena, es un texto del camino. Muchísimas gracias. En principio, creo que procede felicitar a la Unión Europea y a la Comunidad de Empresas Europeas de Ferrocarriles e Infraestructuras por esta excelente iniciativa a la que se ha sumado el Gobierno de España para celebrar el Año Europeo del Ferrocarril. Una iniciativa destinada a resaltar y reivindicar los beneficios del ferrocarril como medio de transporte sostenible y seguro. Y agradecer también a la asociación, al proyecto que está dirigiendo en Castilla y León, Víctor Jolín, que tiene ya una amplia experiencia en la defensa del medio rural en nuestra comunidad autónoma. Una iniciativa que coincide con la voluntad del Gobierno de España de erigir este medio de transporte, como decía antes, en uno de los principales ejes estratégicos de sus políticas de movilidad, convencido de los beneficios que este medio de transporte tiene para las personas, para la economía y para el clima. Y consciente de la necesidad de crear un verdadero espacio ferroviario europeo único, sin fronteras, fomentando el uso del ferrocarril entre los ciudadanos y las empresas para promover formas de transporte, como decía antes, sostenibles, que colaboren a alcanzar la neutralidad climática para 2050, establecida en el Pacto Verde Europeo. En España, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha encomendado esta tarea a la Fundación de Ferrocarriles Españoles, esperando que se sumen a la misma todos los agentes involucrados en el sector ferroviario, así como otros sectores, colectivos y asociaciones, con el objetivo de favorecer la participación de toda la ciudadanía. El ferrocarril español hoy está en continua evolución y crecimiento, y como decía antes, ha sido elegido como uno de los principales ejes estratégicos de la política de movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y lo ha sido, sobre todo, por tres motivos fundamentales. Por seguridad, está demostrado que es un medio de transporte seguro. Por sostenibilidad, el ferrocarril representa solamente el 0,3% de las emisiones de los gastos de efecto invernadero, cuatro veces menos que el transporte por carretera o por avión. e innovación, un aspecto en el que en España podemos estar orgullosos porque nuestras empresas son pioneras en Europa en la implantación de novedades tanto en la gestión como en el mantenimiento de los ferrocarriles. El Corredor Atlántico es un gran proyecto para Castilla y León, o debe ser un gran proyecto para Castilla y León. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como decía antes, está trabajando junto con el otro corredor europeo establecido, el corredor mediterráneo, para potenciar el transporte por ferrocarril, consciente de que ambos corredores son estructuras estratégicas que deben servir para mejorar la calidad del servicio ferroviario y para adecuarse a las necesidades de los clientes de la cadena logística. Yo espero que actos como este y otros similares que se puedan ir desarrollando a lo largo del año sirvan para que juntas todas las administraciones seamos capaces de conseguir lo que estamos diciendo aquí que pretendemos, potenciar el ferrocarril como un medio seguro, sostenible, fiable y uno de los mejores medios de comunicación entre nuestros ciudadanos y entre nuestras empresas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio, al alcalde. Muchísimas gracias, fideorrepresentante de la plataforma, y Víctor, por esta brillante idea. A ver si consigo no tirar todos los papeles. Bueno, para... Esta estación de Medina, de la que yo salí hace 40 años, probablemente para uno de los viajes más felices de mi vida, que hice con todos mis amigos y de todos ellos los conservo, es un buen símbolo de la importancia del ferrocarril en el proyecto europeo. El proyecto europeo, anterior incluso a la Unión Europea, anterior a la Guerra Mundial, anterior a la Primera Guerra Mundial, Europa existe como Europa desde que existe prácticamente el ferrocarril, si quieren entenderlo, hay un libro muy bueno que se llama Los europeos, de Orlando Fijes, que cuenta muy bien la importancia del ferrocarril en la construcción del mundo europeo. Todos recordamos, los que tenemos edad suficiente y hemos perdido ya el pelo, que uno de los proyectos europeos en los cuales nosotros participamos, antes incluso de la caída del telón de acero, fue el Interrail. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho ese viaje mítico de la juventud en Interrail, en el cual atravesamos Europa, atravesamos el telón de acero, conocimos Praga, baja la opresión comunista, eso construyó, ayudó a construir el ferrocarril ese concepto de Europa que hoy representa la Unión Europea y que hoy representa ese tren que va a llegar en breve a esta estación. El ferrocarril es, por tanto, símbolo de internacionalidad, de derechos y de la importancia de nuestro continente. He escuchado con mucha atención las palabras del representante de la plataforma, he de decirle que es una competencia que nosotros no tenemos hasta este momento, ni defensa, ni interior, ni los ferrocarriles, no descarto ninguna de las tres, pero en este momento estamos donde estamos. Pero me ha gustado mucho escucharle, porque comparto plenamente esas reivindicaciones, y de hecho, como hemos comentado antes, hoy mismo hemos hecho llegar una carta tanto al secretario de Estado de Reto Demográfico como a la ministra de Transportes, que te haré ahora entrega de una copia de ambas cartas, solicitando la reintegración de todas las frecuencias perdidas con la pandemia. En este presente siglo se ha perdido el 34% de las frecuencias. Más de 1.300.000 castellanos y leoneses se han visto afectados por la pérdida de líneas de ferrocarril. La apuesta por el AVE ha desplazado al ferrocarril convencional, desgraciadamente. El ferrocarril convencional debería de ser un eje fundamental de nuestra movilidad, sobre todo en una comunidad como esta. He ido muchos años a Palencia a trabajar en ferrocarril, con la bici metida en el ferrocarril, como decían mis enfermeras cuando eras inglés. Cuando se podía hacer, cuando podíamos ir de Medina a Palencia, de Medina a Valladolid, de Medina a Salamanca a trabajar. Tenemos que hacer una apuesta decidida por recuperar esas frecuencias y por recuperar esa movilidad, que es fundamental en el reto verde. Si estamos hoy hablando del reto verde de Europa, si estamos hoy apostando por la transformación, por la descarbonización, tenemos que apostar por el ferrocarril. Y tenemos que apostarlo en todos los territorios. Hoy, acaba de decir el alcalde, se celebra el día que llegó aquí el primer tren, 1861. Voy a decirles una cosa que seguro, seguro que no les sorprende. Hoy estamos discutiendo entre el corredor atlántico y el Mediterráneo. No hay que discutir entre ambos, hay que hacer que ambos lleguen a la vez. Pero en España, el primer ferrocarril que se inauguró fue Barcelona-Mataró. Y fue en 1848. Hay que ver que poco ha cambiado la historia de este país. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.